Gracias, amigos, por esa ayuda que hacen a Rebeca y a la familia, y no solo a esta familia, sino que han ayudado a muchas familias también. Dios los bendiga, Dios los proteja, porque es una gran bendición después de estar alquilando, estar ya en algo propio, pues es una gran bendición de la cual yo creo que ellos se gozan y agradecen a Dios por todo esto, y yo les digo también en el nombre del Señor, Dios los bendiga. Ustedes amigos quienes han hecho felices a esta familia en este lugar, y yo sé que en muchos lugares ustedes han hecho también felices a muchas familias, y Dios los bendiga, Dios los proteja, así que mi oración y mi clamor siempre, por todos ustedes amigos suscriptores, quienes con todo amor apoyan, con todo amor destienden su mano para el prójimo, Dios los bendiga. Y hoy pues nosotros nos llamaron, pues no podían decir no, sino que venimos a ver también, y así que nos comprometimos con nuestro hermano Armando, venir a hacer el brocal, y primero Dios lo vamos a cumplir, porque gracias a Dios podemos realizar este trabajo, y el cual pues si lo prometemos, lo cumplimos, ¿no, Ana Armando? Así es, pero miren, yo les voy a decir una cosa, la verdad que uno es hombre, y uno puede tener, o sea puede ser así muy humilde, y uno siempre cree en Dios, porque es el único que nos da la vida, no nos da la fuerza, lo que no estoy de acuerdo yo, la verdad no estoy de acuerdo, lo que está haciendo el papá de Rebeca con ella, porque no es posible que él le esté cobrando a ella, en lugar de él apoyarla, decirle, mira mija, bendito Dios, bendito Dios, que por ti o por vos, como él la trate, que tenemos ya este techo acá, que estamos viviendo, entonces démosle gracias a Dios, y tal vez yo ya no aguanto a trabajar mucho, pero en lo que te pueda apoyar aquí, yo te voy a apoyar y hacer las cositas, eso es lo que tiene que ser un padre, pero un padre, ¿cómo le va a estar cobrando a un hijo? No, no tiene que ser así, y por eso a veces, como le digo, uno no se puede meter, pero eso nada más es lo que yo le digo que Dios. Lo que pasa es que él empezó a cobrar esto, porque hablando la verdad, de que como él es muy, muy alterado, o sea, a ver, resultó así, tal vez por su edad, pero ya no, él se lo ha enojado y todo eso, verdad, y da maltrato, entonces ya vino ella, le dijo, mire, papá, yo sé que no me voy a creer porque es mío, pero mejor busque pues donde se va, le dijo, entonces fue que él se enojó y empezó a cobrar, porque lo que no quería era irse de aquí, entonces dijo él, ahora sí me voy, pero me pagan, entonces sé que él estaba cobrando porque se iba a ir de aquí, pues de la casa, y entonces le digo yo a ellos, la verdad que cuesta, porque cuesta, no es fácil estar así en un hogar así, verdad, pero créanme lo que le digo yo a ellos, eso es papá y quiera que no, no toda la vida va a estar uno con ellos y le digo a ellos, no se porten mal porque quiera que no, la maldición venezolana, ellos cuando se portan así, pues va, pero, y le hablo yo a él también, verdad, que no se porte así porque también uno de padre no tiene que hacer eso, al menos le digo yo a ellos que yo ahí ando bien, ¿en qué? ¿en qué? ayudo con ellos porque yo sé que ellos no tienen la culpa de venir al mundo, sino uno, pues bueno, todo uno tiene que hacer lo más posible estar con ellos, y todo eso y así, incluso gracias a Dios ahí mi nuera, va, que ella me anda apoyando y gracias a mí, va, ha sido una buena nuera, que ella le dice a mi hijo, va, eche la mano ahí para la comidita y todo eso, va, no es de esas de que dicen, ah, deme a mí el pisto y nada que ver, que yo soy su mujer, no, sino que simplemente gracias a Dios que ella siempre me ha apoyado, ha sido una buena nuera para mí, va, porque ella se juntó con mi hijo, ella no dice que para qué lo va a ayudar, no, sino que siempre ella ha ayudado y le ha dicho a mi hijo, ayude a su mamá y todo, va, y en eso yo le agradezco a ella, va, porque, no porque tiene sus nenas, no porque ella es la mujer, ella le obliga a mi hijo, no, sino que ahí está ella conmigo y todo, apoyándonos, va, si, lo que pasa es que pongale pues, el deber de un padre es, pongale que, él todavía tiene, Rebeca es menor de edad, hay un varón que es menor de edad, el otro varoncito es menor de edad, la otra nena es menor de edad, tiene cuatro niños menor de edad, entonces, es un compromiso, es una responsabilidad todavía, educar y darle estudio uno a sus hijos, y ahí sí que la comidita y todo, y ver, va, eso es lo que, el deber de un padre. Como le digo yo a él, mire, lo que yo le digo a él con basta, le digo, porque yo gracias a Dios, yo a medio de mi baño de ropa me voy, con que no aguanten a mi hijo, va, pero con que no le den maltrato y todo eso, va, porque, quiera que no, no, no se lo merecen ellos, ajá, y ahí, pues con la comida, gracias a Dios, ahí vamos, viendo aquí, ajá, viendo qué se hace, pero, con que no le den maltrato, es el todo, le digo, no le quitan un pedazo que esté, pero, que ya no, ya no haga lo que estaba haciendo. Pues con la edad que él tiene ya. De repente. ¿Cuántos años tiene él? 52. 52. Es más patojo que nosotros, me mando 80, ¿cuántos tiene? 63. 63. Y no gané ese día, ¿verdad? 64. Yo cumplió, tengo 58, voy para 59, pero ahí estamos luchando, todavía, porque así es, hay que, lo que quiero, que uno analice las cosas, antes de hablar, antes de proceder, porque, si uno se deja guiar, porque soy grande, de edad, es decir, eso me pasa, no, o sea, que todo tiene que tener el control, uno lo pone en su mente, para poder realizar las cosas, no, porque ya tengo edad, voy a portarme mal con mi familia, no, mi familia ha sido de un principio, pues, desde comenzaba con dos, dos personas, y luego seguimos, y después, de último, se quedan los dos siempre, si Dios permite a la vida, estar uno así, ¿verdad? Se quedan unos dos, todo es de bendición de Dios, para que podamos estar siempre agradecidos con Dios, y con la familia, ¿verdad? Aunque tal vez, a veces uno no puede, darle todas las atenciones que quieren, pero, tampoco va a portarse uno mal con ellos, no, entonces, la verdad me van a sentir que, oye, nos asustamos, porque Rebeca nos llama, y por lo que ya pensamos, que algo grave, pero bendito Dios, que era para una idea, y ya le dijimos, yo sé que los amigos de ustedes, no se van a enojar, por venirle a hacer el brocal, comprar la pila, y con el dinero que ella tiene todavía, y ahí está, en lugar de enojarse, se van a alegrar, más que todo, yo les agradezco a ellos, porque este dinero ha salido de sus bolsillos, de ellos, y todo, le agradezco a ellos, porque yo sé que nos van a comprender, en una y otra forma, nos van a comprender, todos los que nos han ayudado, y todo eso, y nos siguen ayudando, porque han venido siempre ayuda, y que Dios los bendiga, como siempre he dicho, tal vez de nosotros, nunca van a recibir nada, pero de Dios, si van a recibir la recompensa, porque, Él es el que lo paga todo, nosotros no podemos, pero que Dios los bendiga, su familia, a todos, verdad, que Dios los bendiga, porque nos han ayudado, y quizás, nos van a seguir ayudando, por la fe, nos van a seguir ayudando, en nombre de Dios, aquí a Rebeca, dice que Dios, seguirá tocando corazones, para, seguirle apoyando, ahí acá, y irle, arreglando, en lo que se pueda, acá su, su terrenito, así es, entonces, yo digo, mi hermano, gente, que antes de despedirnos, vamos a dar orado, para que, que Dios es el único, quien toca los corazones, Rebeca, ya que, aquí a ti, le falta mucho que hacer, a ustedes, confiemos en Dios, confiemos en Dios, que Dios es el único, quien, toca los corazones, y el que bendice a las personas, y la persona, sentirse bendecida, pues mira, voy a mandar esto, para Rebeca, con todo amor, está jugando, tía, porque si, Dios, es el único, está jugando, niño, niño, que jugas, es niño, ya fue el niño, a ver, niño, niño, así me graban a mí, Entonces, hermano, ¿cente o vamos a...? Sí, vamos a darle gracias a Dios por este video que no es de gravedad. Sí, que nos asustó Rebeca. Es algo de alivio para Rebeca, porque se le dio la solución a este. Primero Dios, todo tan grave. Vamos a orar y comentemos todas las cosas a la mano de Dios. Señor y Dios Santo, gracias te damos en esta hermosa tarde, mi Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí con Rebeca, con su familia, Señor, y el cual, pues, creemos, Dios Santo, que fue de gran ayuda nuestra visita, Señor, o nuestro allegado en este lugar, Padre, y aquí nos llamó, Señor, para ver qué idea daban, Señor, y gracias, Dios Santo, porque se dio esto. Yo creo, Dios Santo, en tu poder y en tu palabra, Dios Santo, cuando dice, Señor, para el que cree, todo es posible, Señor. Señor, pedimos, Dios Santo, tu bendición por esta familia, Señor. Dios Santo, que todo sea solucionado, Señor, aunque el enemigo venga a estorbar. Yo sé que tú eres el que liberta, tú eres el que rompe cadenas, opresiones, no tiene parte ni arte, Señor. Señor, gracias, porque ya está el agua, Señor, Padre, y creemos, Dios Santo, que será, Padre, para beneficio para esta familia, Señor, será de bendición. Gracias, Dios Santo, por todos aquellos amigos suscriptores que me van a ver este video, Señor. Señor, yo sé que también ellos claman por esta familia y también, Dios Santo, son tocados a tu misericordia, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos dondequiera que estén, Señor, dondequiera que ellos vayan, Señor, sean protegidos, Padre. Así, Dios Santo, pedimos, pues, tu bendición por esta familia, Señor, fortalécelos. Ayúdalos, Dios Santo, que el enemigo no tome más ventaja, sino que antes, Dios bendito, seas tú quien pongas el medio, Señor, para solucionar todos los problemas que vengan, porque hay poder en tu sangre, mi Señor, en esta tarde, Padre. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacimos ochenta, entonces hoy, pues, ya nos quedamos comprometidos aquí con Rebeca. Ahí nos regañan si no cumplimos. Le vas a pasar el presupuesto de mano de obra. Adiós, güey. Llega alcanza mano de obra. No, güey. No, güey, cómo va a quedar su brocal ahí. ¿Cómo dijo? Calidad. Calidad, gracias. Bueno. Entonces nos despedimos de este video, manchante. ¿Qué? Nuestro número de teléfono es más 502-4395-9049. Por cualquier información o duda, y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque ya aparecemos aquí con Don Armando y Don Chente, para que sigamos llevando bendiciones. Y ahora con Rebeca. Vamos, Chente. Hasta la próxima. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por su apoyo que siempre me han brindado ahí, Francamente, felicidades y felices Año Nuevo que empezamos. ¡Gracias! Gracias.